Son imágenes animadas que recrean el reciente tsunami que azotó la costa chilena después del terremoto del pasado 27 de febrero. Han sido elaboradas para las ediciones en Internet de los diarios y publicaciones del grupo Next Media, uno de los mayores imperios de comunicación de Hong Kong. Aparecieron el pasado mes de noviembre y desde entonces se han convertido en la principal la apuesta de este conglomerado informativo para explicar la realidad cotidiana y captar la atención de unas audiencias cada vez más fragmentadas. Mark Simon es jefe de operaciones de Next Media. La gente no tiene mucho tiempo, por eso va a ir a las fuentes que les ofrezcan el máximo de información. La empresa que dé el mayor número de información concentrada en el menor tiempo y más próxima la realidad es la que va a ganar y la animación es lo que va en esa dirección, nos dice Simon. El jefe de operaciones de Next Media cree que este método informativo ha llegado a los medios de comunicación para quedarse y que si estos no apuestan por la animación estarán fuera del mercado a medio plazo. Si no tienes una parte de animación para contar un trozo de la historia, creo que en cinco años seguramente no estarás ofreciendo las noticias que la gente quiere, afirma Simon. Next Media cuenta con un equipo de 140 animadores que tardan seis horas en reaccionar ante una noticia. Para ello recrean lo sucedido con un grupo de actores, cuyas actuaciones son procesadas a través de un programa de captura de movimiento antes de ser transformadas en dibujos animados como este. La historia de uno de los episodios amorosos del golfista Tiger Woods, uno de los vídeos más exitosos elaborados hasta el momento por el grupo para su canal en YouTube. Woods voicemail last Tuesday saying, My wife went through my phone and may be calling you.